Mirá vos, murió el líder de una secta poligámica. Ahora sus 33 hijos, los poligamos, son los que se casan con mucha gente a la vez. Sí, y que tienen hijos una cantidad. Hijos, 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 bueno, tienen, adejo, 33 hijos, 94 nietos, que tienen ahora que ponerse de acuerdo en qué? En la herencia. En el velatorio, Bartolomá. ¿Cómo hacemos? Pará, ¿los llevamos entre todos? Un hombre de 76 años falleció en la India luego de cursar un complejo cuadro de hipertensión y de diabetes. Estaba mirando el otro día una historia de una señora que tuvo 41 pibes, todos mellizos. O sea que te habrá tenido, no sé, 20 partos, pero el único que nació, dice que el más chiquito fue el único que no nació mellizo en África. Dijiste, tuvo 40 y cuántos? 41 hijos. 41 hijos, y yo dije, no me da, entonces son 82 hijos que tuvo mellizos todo el tiempo. No, tuvo 41 hijos en total, 20 partos y uno solo fue de uno. Ah, esta mujer se lo pasó pariendo. Claro, una africana. Ay, qué fuerte. Tremendo, me pareció impresionante. Está bien que tengas que usar el cuerpo. Muy fuerte, lo humerto, te la ponen y quedas, viste que hay parejas que dicen, vos sabés que huelo el calzoncillo y ya estoy embarazada. Y me quedo, me quedo. Y me quedo, me quedo, la conchuda. Maruatana. Maruatana. Aparte no se cuidan nada, son en general religiosos que no usan. Son muy religiosos que no te usan un forro. Terminás chupando hielo de la calentura. Me quedan en la cara, pero yo no voy a abortar, ni pienso también cuidarme, porque para ellos, para los super católicos, cuidarse está mal. Está mal, claro. Todos los hijos que vengan. Todos los hijos que vengan. Yo tuve en la época un novio de doble apellido, que eran 12 de familia, 12 hijos. Porque la familia era así. Porque eran muy católicos y no se... Claro, sí, sí. Toda acogida terminaba en... Si Dios quiere que venga. Si terminaba, si Dios quería. Y capaz que Dios no quería. No era una cuestión de la organismo. Era Dios que... Fértil o no fértil. Que ping, te metía mientras estabas echándote un polvo. Ping, que la... ¿Sabes esas familias que digan otra vez? Ay, qué alegría, porque el primero, el segundo, el séptimo. No. Y eran nueve, y el otro laburando y laburando y laburando. Cansando. Qué cansancio. Bueno, mujeres que se dedicaban nada más que a ser madres. Otra cosa no había en la vida. Y otros también, que era la crianza de tantos hijos que al final tenían que laburar. El más grande que cría el más chico. Claro, iban criando. Ya a los cinco años criabas al bebito nuevo. Ya le criabas al bebito. Y qué responsabilidad. En este caso, Siona Chana, nació en el 44, en el estadio de Misoram. Con el paso de los años, el hombre se transformó en el líder de una secta cristiana que hacen de la poligamia una de sus prácticas más devotas. Más devotas. Él mismo la practicó de forma frecuente, ya que engendró 94 hijos. Contaba además con 33 nietos. Una familia de más de 100... Bueno, bien los hijos. Tuvieron menos nietos que él. Ellos son un poquito más vivos, pero igual... No, no, no. Podemos tener tantos hombres, tantas mujeres... Ya la familia tiene 119 personas, ¿no? Ahora, ¿por qué la poligamia siempre es de hombres hacia mujeres? No de mujeres hacia... Las mujeres no pueden tener cinco maridos. Los tienen, pero... Por lo general, no. En la poligamia son hombres que tienen cinco... Tres mujeres, por lo general. O más, sí. Había, por lo general, mujeres que tienen... O sea, 20. 20. 20. Los reyes y demás. Pero qué buena idea. ¿Sabes qué va a empezar eso? El mundo gay. Le va... Vamos a hacer entonces que podamos tener 20 hombres. Ustedes lo tienen. Ah, ya lo tenemos. Ah, sí. No lo... Llegué tarde. Se puede. No nos casamos. No nos casamos. Bueno, este señor... Viven todos juntos en un edificio de cuatro pisos... Llamado Chur Tan Rum. O Casa Nueva Generación. La vivienda cuenta con 100 habitaciones... Y sus esposas comparten cuartos cercanos... Al dormitorio privado de Chana. La número 75... Que venga a cogerme ya. Qué fuerte eso. Porque pedían eso. Viste, que venga tal, que venga... Y ellas un poco acompañaron que me diga a mí hoy. Y aparte capaz que en determinadas culturas... Cuando sabes que el hombre te embaraza bien... Tiene una economía... Decís, me conviene casarme con este... Por más que ella tenga cinco esposas... Las trata bien. Te da descendencia. Y ahí en ciertas culturas las mujeres están para eso. Se cree que se conoció con su primer mujer a los 17 años... Ella es tres años mayor que él. Siempre hay que enseñarle un poco al más chiquito... Y después ya lo dejas solo. Y después lo dejas solo y aparece... Que aprenda solito. El prolífico líder ingresó en un hospital privado cercano a mamá... Tiempo después fue que se murió... Y rechazaron el parte médico este lunes... Y se negaron a enterrarlo. Tres mil seguidores de la secta. Pero ¿por qué te negas a enterrarlo? Entérramelo. Su cuerpo sigue caliente. Y podemos sentir su pulso. No hay síntomas de rigor mortis. Ah, no quieren que muera. Así que bajo estas observaciones creemos que sería una injusticia... Enterrar a nuestro líder. Qué loco que es cuando la gente empieza a creer lo que quiere creer. Lo que quiere. Y se agrupa. No importa la evidencia científica. La evidencia... Y la palabra evidencia ya es una ridiculez que no les importa. Nosotros no consideramos que la evidencia científica sea... Para mí... Para mí no... Yo siento que late, corazón. Lo siento caliente. Yo siento que el cuerpo está caliente. Esto lo dijo en un comunicado Saitan Kuma, secretario de la congregación fundada por Chana, este hombre que murió. En tanto, una de sus tantas hijas afirmó que la decisión sobre su funeral está en manos de la comunidad. De la comunidad y somos muchísimos. Es padre de cientos, pero es padre de muchos. Es seguido por miles, por lo que los ancianos de la congregación decidirán. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo se celebrarán sus últimos ritos? Es una estupidez. No, y aparte que nada, ninguna solución al tipo. No lo enterraron. Solucioname la vida. Solucioname. No me la compliques, querés. Son tantos. Hoy vienen todos los chicos. No sé qué vamos a hacer de comer. Ay, no, por Dios. ¿De qué hablábamos ayer que decíamos... De lo de... De lo de Kavak. Porque parece que es mentira, viste. Ah, no, es verdad. Va, según lo que dijo él, por favor diga... No, lo vi por las redes, pero dijo Kavak, puso... Che, avísenme dónde es el casamiento y todo, porque nosotros no nos enteramos. Ah, pero debe haber algún arreglo con... Qué linda que es. Ay, divina, y aparte te agarró una tira. Debe haber algún arreglo con la mujer. Debe haber algún arreglo. Y entonces, porque viste que siempre hay algo de verdad hay y después la acomodan. Y la acomodan como diciendo, esto no es así, pero de alguna manera lo va a... Igual, eh, va a... Volvamos a ese tema. Se vuelve con alguien que te dice que va a cambiar, que te pide perdón. Que vos te enteraste de casualidad, no es que el otro confesó. Claro, porque una cosa es confesar. Se vuelve con ese tipo, esa mina. Una cosa es decirle, la verdad me pasó esto, te engañé. Uy, te va a chocar el auto. Bueno, está bien. Fíjate, fíjate. Esto le pasó a Lalo. Sacó un auto del taller, no, sacó un auto nuevo, cero kilómetro, y se lo dio a estacionar a Coluber en Rocampopera. Y se lo chocó. Uno se ríe. Bueno, ¿qué crees? Que eran los nervios. Igual, Lalo. Muchos problemas. Hacía el cumpleaños de Lalo. Hacía el cumpleaños, Lalo. ¿No lo dije al aire? Sí, lo dije también. Ah, me parecía que lo había dicho. Bueno, cuestión, que a mí me parece que uno debería, me gustaría que nos llamen los oyentes y nos cuenten sus propias experiencias, porque quizás a ellos les ha pasado de volver y al rato darse cuenta que, no, sabes que esto sigue igual. O que desconfío todo el tiempo ahora, que me dijo la verdad. Eso es lo que hablábamos. Me encamó con siete, nada más. Claro, eso es lo que hablábamos ayer, decía, después de desconfiar todo el santo día. No podés tener idea de comprar pan. Todo el santo día. Siempre tenés que dejar el teléfono. ¡Llévate a los nenes! No, y el teléfono, déjalo. ¡Llévate al teléfono, déjamelo a mí! Claro. Llévate a los nenes y el teléfono, déjamelo a mí. Esa frase que al principio... Un tipo que es... No. No. Y al principio humillado y todo lo haces, cuando pasa un año... Humillado haces cualquier cosa porque decís voy a cambiar y querés que el otro te perdone. Claro. Pero no se hace. Y la sociedad. No hagas nada, no hagas nada. No vivas para la sociedad. No, 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 no vivas para ser humillado. Claro. Pero bueno, por suerte... A mí me preocupa mucho eso del amor. Donde uno tiene que devolverle al otro con la misma moneda, te pagué infeliz. Me encanta ese tema. Te tenés que devolver con la misma moneda para que queden iguales y empezar de vuelta. Viste, las parejas donde hubo infidelidades, la idea es pagarse con la misma moneda o hacerle creer al otro que lo vas a pagar con la misma moneda, mantener un poco la tensión de a ver si te voy a cagar o no me vas a cagar. Pero en la amistad no pasa eso. Y en la relación... No, no, porque esto es un engaño fuerte. Son relaciones de verdad tóxicas la mayoría de las relaciones de amor. Y aparte, en 25 años que vos sientas que esa persona que estuvo ahí al lado tuyo no es que nunca te confesó nada y de golpe te enterás por otro lado que te venía engañando, no vas a confiar. Nunca más. Porque ya pasaron 25 años. Yo creo que después de muchos años las parejas lo que hacen... Te conocés tanto donde... Cuidame. Lo único que les digo es, mira, haz lo que quieras. Cuidame, pero ahora ya está. O sea, que no me expongas a quedar con una pelotuda. Porque por más que te digas, digas, no me importa, no me importa. No me importa el afuera, pero si sos conocido te re importa el afuera. Te importa, claro. Y si no sos conocido también te importa el afuera. Si el pelotudo está en un pueblo y está con vos en una casa y sale y se encuentra con vos en otra casa en otro pueblo, lo sabe todo el pueblo. Y si la vas a hacer, hacelá bien. Claro, si la vas a hacer, hacelá bien. Si no empiezas como... No, no pensé que ibas a poner lo del pueblo donde decían el peludo, el otro... Sí, el tema es hasta dónde uno realmente puede estirar esa sábana corta. Porque no deja de ser una sábana corta. No, claro. O sea, en algún momento te va a tapar la cabeza, en algún momento te va a tapar los pies. En algún momento te va a tapar la cabeza, en algún momento te va a tapar los pies. Hay que ver si tenés ganas de quedar siempre con la cabeza o los pies afuera. Y cuando volvés a esa cama, tal cual a esa cama... ¿Qué olor de leche que hay? Acá, compartir. ¿Qué olor de leche que tenés? La primer posición que tengas para agarchar, dices... No, 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 no. No me gusta esta. Es peor. Y esa posición con que... ¿De dónde la sacaste? Claro. Porque vos no hacías esa posición. Eso ya es peor. Típica. Claro. Típica, el tipo que te diga... Para, para. ¿Y esa posición por qué? Porque antes no te ponías así. No hacías la vaquerita invertida. No, y ya no podés... Uy, loco, Lago, porque me pareció que si daba vuelta a la pija me resultaba más lindo. Y ya no podés jugar a nada. Nada. Porque de golpe, si en esa relación, volviendo, te agarra una cosa de calentura, la das vuelta, le querés dar por el culo. Humberto. Perdón, perdón, no quiero decir con altura, lo quiero decir, ¿no? No, no, ya no entiendes. Y que ella diga en un momento, ¿estuviste cogiendo con hombres también? No, o que le digas al tipo, bueno, sí, dale, haceme el orto, y que el tipo te diga, ¿por qué? ¿Con quién te lo hizo antes? ¿Con quién te dejabas? Claro. Si a mí no me dejabas, ¿por qué ahora me dejas? Porque quiero probar ahora. Porque quiero probar. Porque compré popper. Qué fuerte todo. Humberto, qué fuerte todo. Qué fuerte la mañana. Una mañana fuerte. Bueno, esperamos sus mensajes para que nos digan si les pasó. Yo, por lo general, uno siempre ha perdonado al infiel. Las minas somos más vivas. Cuando tenés hijos también. Las minas somos más vivas y nunca se enteran, y eso está muy bien. Y si se enteran, bueno. Sí, bueno. Yo no sé cómo es volver. Aguantate con tu machismo. Aguantate con tu machismo. Sí, claro, pero me parece que el tipo también, el sufridor constante, ¿quién tiene ganas de estar con alguien que sufre todo el tiempo? No, no, por eso. Yo creo que no hay que, me parece que no hay que volver. Sí, pero hay veces que volvés, que es más importante, que el otro se haya echado un polvo con una persona en un determinado momento, o la familia que tenés, los pibes, todo lo que te llevas a cabo, la relación que hace años que tenés. No voy a dejar por eso. Pero, ¿por qué? Pero dejálo. No. ¿Sabés lo que pasa? Me enteré ahora. Pero estuvo 20 años con otra. Tiene dos hijos. Tiene dos, pero dejálo. No, no lo voy a dejar por eso. Pero escucháme, ¿con vos cuánto hace que estaba? Conmigo, 29, 30, 40. Bueno, 40 años con vos. ¿Te enteraste que hace 20 años que está con otra persona y que tuvo hijos? Lo voy a dejar. Y sí lo vas a dejar. Y aparte, ¿no te trata bien? No. Y por dejálo. Pero lo voy a dejar por eso porque no me trata bien. Y sí, ¿cómo no lo vas a dejar por eso? No, no sé. Pero dejálo. Ya me dijeron, no, y te quedás sola. Después, ¿qué haces? Y te quedás sola y la vida sigue. ¿Qué te pensás? Que la vida termina... ¿Y qué? Yo me tengo que levantar a la mañana que me gustaba. Él iba a comprar a la media luna. A veces volvía tarde. Y porque se iba a la otra casa. Ah. No, por eso no lo voy a dejar. Respetate, Olga. Respetate. Pero ya ahora a esta altura. Mabel, debía decir Mabel porque Olga soy yo. Respetate, Mabel. No, a esta altura, ¿ya para qué? No sé. Pero sos joven, tenés 50 años. Sí, pero... Te casaste muy jovencita. Por eso, no lo voy a dejar. ¿A quién voy a conseguir ahora? No, está bien. Ya me entregaron la familia, me entregó, pero no... No, de verdad te lo digo. El tipo te maltrata. Sí. Te engaña. Sí. Te engaña. Tiene otros hijos y nunca te lo dijo. No está casi nunca con vos. Es un miserable. No, por lo único que yo quería... No te deja un peso. ¿De verdad vas a seguir estando con él? ¿Por qué lo voy a dejar por eso? Y sí, lo tenés que dejar por todas estas cosas. No, lo único que me hizo un poco de chispa, que no me gustó, es cuando cogió con mi hermana. Porque la verdad que ahí, cuando me enteré, que me lo dijo eso, yo ahí me digo, ¿cómo te dije? Pero después dije, no lo voy a dejar por eso. Sí, lo tenés que dejar por eso. No sé. ¿Cómo no lo vas a dejar por eso? Estoy medio confundida hoy. ¿Qué esperas, que te coja tu mamá? Parece que alguna vez, al principio, cuando éramos jóvenes. Eso me lo comentó mamá, un día borracha. ¿Y vos qué le dijiste? Me dijo, a tu marido no solo tu hermana se lo cogió, sino yo también. Y yo dije, no, lo voy a dejar por eso. Si yo me enteré de familia. Pero vos sos muy, de verdad, vos me naciste para su familia. Yo prefiero que cojas así en la familia y no que se vaya a coger como ahora 20 años con otro matrimonio y con dos hijos. Que eso me dio chispa. Pero no lo voy a dejar por eso. ¿Vos estás loca, Mabel? No, no sé. ¿Vos en serio estás loca? ¿Cómo rehago mi vida después? Pero rehacer tu vida es ser feliz, es no estar atada a un tipo que no te valora. Prefiero seguir desconfiando de este que venir a desconfiar de uno nuevo. ¿Pero por qué vas a tener uno nuevo? No tengas uno nuevo. Necesitas un tipo al lado. ¿Te coge bien? No, no. Entonces, ¿para qué? Pero no lo voy a dejar por eso. No lo vas a dejar porque no te coja bien. No lo dejas porque no, porque te engañó. No lo dejas porque tiene otros hijos. No lo dejas porque es un amarrete. ¿Por qué lo podías? Pues yo con mi mamá y con mi hermana. Y si no lo dejo por eso, no lo voy a dejar ahora. O sea que vas a seguir con él por más que te trate como un trapo. Te trata mal. ¿Vos viste cómo te maltrata? Oiga, me estás llenando la cabeza. No te estoy. Porque después yo vengo y digo, andáte. Él te dice. Claro, sí, sí. Me dijo. No estés conmigo porque te llenó la cabeza. Típico. Sí, sí. Típico del machirulo. Me dijo, Olga, te llena la cabeza. Digo, un poco, sí, a veces. O sea, ¿para qué te quieres y no te valora? ¿Para qué quieres que estara al lado tuyo? Porque somos un matrimonio de muchos años. Pero déjense, se terminó. ¿Quién dijo que tiene que ser un matrimonio para toda la vida? No, y si después quiere vender la casa, ¿yo qué hago? Pero la casa es tuya también. Sí, es mía. Entonces que te deje la casa y se vaya con su otra familia. Pero y él se va a quedar sin nada. ¿Y para qué quiere si tiene otra casa y otra familia? Que ahí tiene su casa ya. Pero creo que la otra alquila. No sé muy bien porque quise averiguar un poquito. Pero dije, no te metas, Esther. Vos también, Mabel. Mabel. Vos también sos muy... Yo soy Mabel Esther. Sos Mabel Esther, sí. Pero también vos sos de esas minas que quieren que se lo solucionen todo. Sí, sí, también. Por eso seguís con un tipo que no te quiere y vos no lo querés. Y él, a mí, no escuchar la llave y que él entre me va a dar una angustia. A ver, prefiero que esté... Que no viene todo el día. Si a veces hay noches que no viene, yo lo sé. Si soy tu vecina. Sí, sí, es verdad que no viene. Pero no lo voy a dejar porque no viene. ¿Pero por qué lo... Lo voy a dejar porque no viene, Olga. Sí, déjalo por eso. Yo no sé. Está todo muy cambiado. Está todo muy cambiado. Antes... Pero vos necesitás estar con un tipo, ya sos grande. Antes era antes que sos, Mirta Legrán. Pero después cuando te dicen, ay, vamos, salí, que está... Arreglate y salí y a conocer gente nueva, yo ya no me veo, no. ¿Qué no te ves? Mejor que quede así. Que quede todo así. Qué bárbaro. La verdad, la verdad, Humberto, yo no creo que uno pueda... Hay gente que sí, que sostiene relaciones mentirosas durante años con tal de... Lo voy a dejar por eso. Pero lo voy a dejar por eso. Sí, lo tenés que dejar por eso. No, no. Y en un momento de leer a tu familia, la otra puede ser la otra, pero tu familia está con tu familia, tu hijo. Y después los pobres chicos viven todas esas peleas, esas cosas de los padres. Ayer lo hablaban también, ¿viste? Pero eso va llenándote de odio. De odio. ¿Cómo no te vas a llenar de odio si alguien no te valora? Y esa madre, claro, y esa madre o ese padre que sufre porque le metieron los cuernos. Tengas una capacidad absoluta de generosidad donde das a tu marido en pija y no te importa. Llévatelo. Llévatelo un rato, tráemelo porque yo lo acepto. O sea, hay mujeres que pueden llegar a tener esa actitud que sería maravilloso poder llegar a tenerla. Mi amor es algo tan posesivo que no puedo estar en pareja más de dos o tres años, ya me aburro porque esa posesión... Por eso mismo. Claro, porque es posesivo. Pero cuando no tenés esa posesión, quizás está bueno cuando te liberás mentalmente de sentir que el otro te pertenece. Ahí... Podés tener relaciones donde dejas que el otro vaya a jugar y vuelva. Y al final, si al otro lo dejas ir a jugar y todo, no quiere. No se quiere ir a ningún lado. Porque lo que le gusta es lo prohibido, lo no contarte, el que estés en... Complicado, complicado. Pero yo creo que igual cada relación es una situación personal de dos personas que... O dos, tres, o los que formen parte de esa relación. Pero vos lo vas a dejar. Por eso yo no lo voy a dejar. Yo ya me decidí. Yo que vuelva a casa. Sí, bueno. Por mí que vuelva a casa. Tendrías que tener un poco... Se le está avergonzado ahora porque yo ya me enteré todo. Lo de mi hermana, lo de mi papá, todo. Sí. Estoy buscando un tema que me hable de todo esto, pero no puedo hacer todo a la vez. Bueno, es difícil un tema ahí que haya... Sí, pero podríamos encontrar alguna canción que tenga que ver con... La cumbia. ¿Cuál? Y las que cantamos. Con la misma moneda. Con la misma moneda podría ser. No, también me estaba pensando en alguna de Mon Laferte. No, estaba pensando en alguna de Mon Laferte. Pero bueno, tengo que buscarlo, chicos. No puedo hacer todo, todo, todo. Algo de engaño, algo de vuelta, algo de... Entonces yo... No, no, no. Ahora voy a buscarlo. Lo busco porque parece que no vino... ¿Dónde está el chavalito? Ay, ¿qué pasa, chavalito? Hola, putetes preciosos. Hola, mamuchi. A mí me pasó de volver con el tipo que me cagó. Y pa... Me pidió perdón y todo eso, pero la relación fue una cagada y nos tuvimos que separar. Porque jamás se puede volver a confiar y se vuelve todo un infierno. Por suerte hay muchos oyentes que piensan lo contrario. Porque si no nadie se podría cagar con nadie y nadie volvería. Claro. Para mí la mejor manera de volver cuando cagaste a alguien es nunca contárselo. Primero no contárselo. Y si se entera... Y si se entera decir que no eras vos. O que estabas con el diablo en el cuerpo, o que era un exorcismo. O sea, siempre mentir. Un hermano gemelo, una hermana gemela. Yo soy de otra época. No te lo blanqueo ni a gancho. Y aparte si lo blanqueas, tenés que blanquearlo de una manera tan... Que no duela. Que no duela. Siempre duele. Siempre duele. Muy justo. Dice, les mando muchos besos. Los amo profundamente. Son todo lo que está bien. Desde Córdoba, Andrés el Puto Patrio. Hola, hermosos de la vida. Yo sin querer le mandé un mensaje que era para mi amante a mi pareja. Le pedí perdón. Me perdonó. Yo sabía que tenía que estar un tiempo con la cabeza agacha. Él no paraba de repetir y reprocharme la infidelidad hasta que me cansó. Y le dije, mirá, si vas a estar toda la vida reprochándomelo, te podés ir yendo. Eh, puerta, pasillo, calle. Ah, muy concreta. Lo entendió. Hace ocho años que estamos juntos. Una relación súper libre. Mariana de Becker. Qué suerte. Pero eso por vos, Mariana. Porque sos concreta y te vas. Si no, te vas, eh. Sí, lo que pasa es que cuando al otro hay hijos de puta, o hijas de puta, que lo único que hacen es todo eso, querer darle celos al otro. Hay gente que te saca de vos una parte celosa, donde está todo el tiempo haciéndose el intrigante, no, déjame, en serio, tengo que vivir así. Ah, cortala, cortala. La vida tiene que ser algo tan insoportable al lado tuyo, no. Negros, mi mejor amiga se separó y se enganchó un chongo. Este aquí, que el tipo ya tenía una relación paralela. Deja esa y se queda con mi amiga. Yo lo engancho con mi vecina. Le cuento, deciden empezar de cero. Hace veinte días volvió a explotar otra bomba. ¿Qué pasó? Que se curtía a otra vecina. Ay, Dios, ¿pero qué? ¿No podía coger a otro barrio? Y ella, tonta, le creía. En fin, ahora cortaron. El chabón tiene dos hijes con dos mujeres distintas con relaciones conflictivas. Un sorete. Y ella, una ilusa, que cree en el amor... Hasta que te das cuenta. En el amor novelesco. Besos, los amo. Está bueno creer. No hay nada más lindo que poder creer. El problema es cuando ya no crees. Es por eso. Eso es lo grave en una persona. Y que ella siga creyendo. Pero cuando crees todavía es hermoso. Y todavía se puede encontrar un amor de novela. Diez años en pareja. Hace dos años descubrí, revisándole el teléfono, que se levantó una pendeja y se encaró a otras. Me recalenté. Estaba muy, muy, muy dolida y triste. Lo dejé. No se quiso ir. Él insistió, suplicó, etcétera, etcétera, etcétera. En ese momento yo creía en la monogamia. Y no podía entender cómo él podía ser capaz de eso. Yo nunca lo había cagado. A todo esto él también predicaba la monogamia. Solo que se olvidó de practicar. La cuestión que hoy en día agradezco que haya pasado eso. Fue un cachetazo que no me veía venir y me hizo cambiar mucho mi manera de pensar y de ver las cosas. Lo perdoné. Entendí que es natural y que es inhumano, irreal y utópico estar toda la vida con la misma persona. Es natural y normal desear a otros. Negarlo es de hipócrita. Claro que es normal desear a otros. El tema es si todo el tiempo tenés que sucumbir a ese deseo. Claro, porque por eso... El tema es si vos no te podés aguantar, que sos un animalito. Que no te podés tolerar el deseo que te provoca otro en función de no joder la pareja que tenés y no hacer doler a un tercero. O si no hablarlo bien. Si al otro le duele decirle, bueno, mirá, yo la verdad que no quiero perder tanto tiempo de mi vida. Claro, para que vos no te duela. Para que vos no te duela. No te duela dejar de hacer cosas que capaz que después no las voy a poder volver a hacer. Igual me parece que lo más lógico ahí es que no se entere ni él con el que lo estás cagando. Bueno, pero siempre alguna. Sí, pero que no se tiene que enterar nadie. Cuando uno quiere que nadie se entere, nadie se entere. ¿También está a tu marido tomando algo? Pero no vayas a tomar algo. Anda a coger al auto, qué sé yo. Claro, escondido. No hagas una vida como de Latin Lover cuando lo que podés es que te tiren la goma en un auto. Anda que te tiren la goma en el auto. Anda que te tiren la goma en el auto. Estaba agachado. ¿Pero qué mirás todo el tiempo? Estás mirando autos. La que está mirando todo el tiempo cosas. Buen día, negros hermosos. Estoy casada hace 20 años. Al principio de la relación, el que es ahora mi marido, me cagó con otra mujer. Yo me di cuenta, nos separamos un tiempo y después volvimos. De a poco la confianza se recuperó y formamos una hermosa familia. Qué bueno eso. Yo creo que a veces la confianza se puede recuperar. Los amo, negros mellos. No, la confianza se recupera. Ahora yo creo que si alguien tiene esa forma de ser, el tipo que te caga o el mentiroso, es muy difícil que cambie y no sea más mentiroso. O como el otro que cagó una vez, que después cagó otra vez y con otra vecina. Siempre con vecinas. Claro, y siempre quedás vos como la... Igual también, ¿a quién carajo le importa cómo quedás frente a los ojos de quién? De los demás, que la cuestión es lo tuyo. Eso te tiene que doler a vos. Si a vos no te duele, está todo bien. A vos suelen hacer sufrir al otro, al que está al lado. Claro, pero ahí hay un tema que está mal del amor. ¿Por qué se supone que el otro no te elija constantemente las 24 horas del día, te tiene que hacer sufrir? Claro. ¿Por qué tenés que sufrir porque el otro no te elija 24 horas? A veces te podés jugar con otra gente. Uno no juega yo, no jugás todo el tiempo con otra gente. Pero por eso, pero digo, cuando el otro se siente engañado. Bueno, también es un problema que el otro tiene que saber marcar esa cosa. La seguridad es todo en esto. Aparte, la seguridad es eso y el decir, bueno, te creí, me cagaste. El problema es tuyo, no mío. No soy una boluda porque te estoy creyendo. Yo soy un pelotudo vos porque me estás mintiendo. ¿Sabes el trabajo que te da mentirme todos los días? No, acá visita que hay que tener fe. Negras, negros. Estuve 10 años en una relación. Los últimos dos me cagaba. Me decía que se iba a la isla y se encontraba en otra ciudad con la chica. Volvía más blanco, ni una gota de sol había tomado el hijo de puta. Perdón, pero duró poco. Por suerte tuve amigas que me rescataron de eso. Él hoy, después de 6 años, sigue con la mina y me sigue escribiendo. ¿Ves? Y sí, porque son así. Igual, yo no sé hasta qué punto. A mí me parece que, a no ser que sean con nuestras parejas. Depende de la pareja y todo. A veces podés remontar. Pero hay algo que siempre está roto. ¿Viste? Cuando se rompe algo, vos lo podés pegar de vuelta. Pero siempre vas a ver la rajadura ahí, ¿viste? Yo que soy obsesiva. Y te veo lo que está mal. Pero como la otra que dijo, la confianza a veces se puede. Y sí, después de un tiempo, pero al principio te va a quedar eso. De desconfianza y de ver qué estás haciendo. Dame, ¿a dónde vas? No, acá. Ahora me iba a ir a... Dame el teléfono. Para. Para, no voy a sacar la basura. No están los chicos porque están en el colegio. Para, ¿qué le voy a pedir un nene a la vecina? Pero voy a sacar la basura acá. No, no vas. Ah, pero con el teléfono. No vas, dame el teléfono. Está bien, lo dejo acá. Qué vida de mierda. Torto, negra, buen día. Olis. Estaba escuchando el diálogo que hicieron. De una pareja de muchos años que no se separa por nada, la señora. Es el reflejo de mis padres. El reflejo de mis papás. Totalmente. Lo voy a dejar. Le hace cualquier cosa a mi vieja hace años. Y ya lleva, no sé, como 50 años así. Y mi vieja dice así lo mismo que Tortón ese. Es que Mabel es así. Mabel es así, no lo quiere dejar. Lo voy a dejar por eso. Igual hay una época que es así. Para determinadas mujeres de determinada época, lo voy a dejar. Lo voy a dejar, 50 años, 50 años de matrimonio. Lo voy a dejar ahora, lo voy a dejar. Y las cosas son cada vez peores, por lo que lo podría dejar. Aparte, no, lo que no piensan es lo que hacen sufrir a los que están alrededor. Porque a los hijos sufren con esas cosas. No es que no sufren. Los chicos se dan cuenta, se hacen los boludos, pero se dan cuenta. Y van a tener relaciones de mierda. Si viven esa relación de mierda que vos le estás mostrando todos los santos días de tu vida. Tal cual. Yo estuve 30 años con un miserable. ¿Qué pasa? Imaginate. Tener toda una familia y demás. Y te enterás que esa persona que estuvo al lado tuyo no era quien vos creías que era. Borró ni cuenta nueva. Se terminó. Y se termina de verdad. Él sigue con su vida, dando tumbos. Y gracias a Dios yo me saqué la mochila de encima. Un beso grande, torto, negra. Gracias por el programa. Los quiero mucho, Silvia. Beso, Silvia. Pero qué bueno sacarse esa mochila también encima. Sí, porque lo que pasa es que tenés que aguantar la enfermedad del otro en realidad. Claro. Y eso, como decía el otro, que la madre le aguanta y le aguanta y le aguanta. Pero pierde parte de su vida. Cuando te sacaste esa mochila, el alivio. Lo que pasa es que no todo el mundo puede. Claro. No todo el mundo puede patear el tablero y empezar de vuelta. Hay gente que no lo puede hacer. Como decías también. Que hace de cuenta que, pero que es una mentira. Y que cuando te lo sacaste, decís, empezás, no es formar otra pareja, ni buscarte. Estar solo, solo. Estar. Típico de los tipos. Disfrutando. Los tipos se separan y quieren inmediatamente estar con otra. Pero no pasa nada, ni un tiempo se consiguió con cualquiera. Inmediatamente. No, pero porque, qué sé yo, me parece que estamos, somos un poco huérfanos en el amor. Sí. No, 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 no tenemos buenos ejemplos porque venimos de padres rotos, de familias que no, no todas las, ¿cuántas familias conocés que tenían una relación divina entre los padres? Yo no conozco muchas. Y que duraban porque en todos. Y que duraban y se querían y no se toleraban, estaban porque decidían quedarse. Claro, y también a veces cuando, como en mis abuelos, que estaba la abuela, que era la que manejaba todo, mi abuelo seguro que no lo cagaba porque era un tipo maravilloso y todo, pero que estaba la fuerza de esa mujer que manejaba. Ponían, sí, sí, qué sé yo, me parece que había otro, pero yo no tengo un buen recuerdo, me parece que está bueno durar nada más. No. A mí me parece que está bueno pasarla bien. Pasarla bien y podés pasarla bien varias veces. Y viste que decían, no, y ya llevamos 20 años y la pasás bien. No, pero llevamos 20 años, bueno, qué sé yo. A veces cogemos. Yo no, no, soy una querida seguidora del amor así. Yo tengo una vecina al lado de casa, está casada hace 30 años, y ella siempre dice que el marido de las puertas para afuera no es su marido. Y es totalmente consciente que el tipo tiene relaciones y la caga, y ella acepta que eso sea así. Y lo habla con total naturalidad. Qué sé yo. Y comenta, ¿no? Si yo no me lo cojo, alguien se lo tiene que coger. Ay, mi amor. Lógica tiene. Mi vida. Claro, su objetivo tal vez era la casa, entonces él afuera que haga lo que quiera. O sea, sí, igual es que, qué trabajo. Igual de las mentiras, o sea, me parece que lo que jode es que es el tema de la mentira. No, no que te está, no, digamos, no que te está cagando con otra y se está cogiendo a otra, sino que te está mintiendo. Porque si estuviera, por ejemplo, si fuera gay y no me lo dijo durante todo este tiempo, y dices, boludo, ¿por qué no me decís las cosas como son? Bueno, ahí está. Y es la mentira lo que te molesta en realidad. Y es otro gusto. Por eso es muy bien esta mujer que dice, acá afuera, que haga lo que quiera. Yo, la verdad, no me voy a preocupar. Yo ni me lo cojo. Yo no me voy a preocupar. Ni me lo cojo, le hago la comida. Mira, negra, torto. Yo soy Patricia Arias. Yo no sé si me guampió o no me guampió. Nunca dejó que yo tocara el teléfono fijo. Y era tanta la desconfianza que tenía y el trato que él me daba, el maltrato que él me daba, que un día levanté a mi hija, levanté mis cosas y dije, chau. Hasta el día de hoy sigue siendo chau. Y será, sigue siendo chau.